Hace un año, el sueño americano se convirtió en una pesadilla cuando California decretaba el encierro de sus ciudadanos y se convertía en el primer estado del país en aplicar medidas contra la pandemia. La norma, tan contagiosa como el virus, se extendió por todo el país, que a pesar de los esfuerzos, fue y sigue siendo el más afectado por la enfermedad. Según la plataforma World Meter, en Estados Unidos hay más de 30 millones de casos confirmados de un nuevo coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de casi 550 mil víctimas. Parte de la tragedia se debe a la incapacidad del gobierno de Donald Trump para estructurar una acción nacional coordinada. Bajo el mando del republicano que lideraba la Casa Blanca al inicio de la pandemia, cada estado en el país tenía la autonomía para instituir sus propias medidas durante la crisis. Again, when you fight a war, which is really what we're still in, you have, you know, a strategy, you know, up at a national level, and then tactics, you know, down below that level. And unfortunately, we really did not have a coherent national strategy to address a pandemic of a very severe respiratory virus as COVID-19 is. You know, again, it's sort of the analogy would be that, you know, if you're fighting a war, you don't just tell, you know, every platoon or infantry company, well, just go out and figure it out, you know, you actually coordinate efforts. En 2020, el PIB de Estados Unidos se redujo a un 3.5 por ciento y el nivel de desempleo en el país alcanzó casi al 15 por ciento en abril de 2020. Incluso si se hubieran previstos los diferentes escenarios, podría haberse evitado el prolongado sufrimiento de la población. The wait-and-see approach has definitely made the U.S. economy and U.S. consumers more vulnerable. We saw that very distinctly in October, November, and December as the sort of financial support that Americans were receiving, particularly through enhanced unemployment insurance benefits. As that dried up, we saw a dramatic decrease in confidence. We saw spending contract again. Essentially, we went into sort of a mini-recession. And that was totally avoidable. We didn't need to go through that. I think people knew in July and September that more money was needed, but due to this sort of political gridlock, the U.S. government wasn't able to pass a second relief bill. La falta de una acción coordinada y eficiente aprofundiza al abismo social que divide los Estados Unidos. La situación puede agravarse con la extensión de algunas políticas de protección para personas en estado de vulnerabilidad financiera. What I would generally say is a general rule in the U.S. is we need to do more for people who aren't corporations. I know that particularly early on we had some relief, but we have had an eviction moratorium that's now going to be lifted and we're going to see people falling into homelessness through no fault of their own, although we could have a whole other conversation about whether they should ever fall into homelessness, no matter what the reason is. Aunque el remedio para cada uno de estos males es específico, el tratamiento en general pasa por la inmunización de la población y el control de la pandemia. El presidente Joe Biden anunció que todos los ciudadanos tendrán acceso a la vacuna a principio de mayo, y hasta la fecha se han distribuido 111 millones de dosis en todo el país. Gracias. 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 Gracias.